Mira, para nosotros como ayuntamiento es un gusto tener a este tipo de atletas ya de alto rendimiento en poder contribuir en su preparación. ¿A qué me refiero? En contribuir a que se les han brindado todos los espacios necesarios para que ellos se puedan preparar y no haya pues excusas de no poder formar parte de esas selecciones ya nacionales que ahora, bueno, pues los fernillenses nos han estado representando en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y pues estoy hablando de Anissa, de Diego Bárcenas, de Hugo Soto, de Edgar Rodarte que bueno, actualmente no son los únicos fernillenses que están destacando, eso me queda claro pero es el momento que a ellos les corresponde estar en aquellas competencias y nosotros como ayuntamiento, te repito, contento, pero más que como fernillense o como ayuntamiento como deportistas nos sentimos orgullosos de ellos y bueno, pues esperamos el mejor de los resultados Anissa por ahí creo que ya anda terminando sus competencias, pero creo que hasta el momento ha sido la mejor jugadora que ha representado el básquetbol a ese nivel y es fernillense entonces contento, orgulloso de tenerla aquí, vamos a hacer lo posible porque esté aquí un fernillo mínimo que sepa la gente local quién es, quién es, que sea una mentora para las nuevas generaciones y nos vamos a dar la tarea de buscar la plática y el convivio con ella principalmente de Diego, igual sabemos que está en otro estado, también está entrenando, preparándose pero nos hemos dado la tarea de buscarlo, de platicar con él, él está muy contento la verdad es que tiene grandes aspiraciones y digo, los resultados creemos que van a ser favorables para ellos como deportistas, para sus familias y nosotros como municipio tenemos ahí nuestro granito de arena por qué, por ser fernillenses, pero bueno, en el caso de Hugo y de Edgar, actualmente son los dos atletas que tienen el mejor nivel, el mejor ranking a nivel nacional, entonces pues estamos esperando el resultado vamos como la tercer potencia en estos Juegos Centroamericanos en el caso del BMX pero bueno, tenemos la fe y la confianza de que van a hacer un buen papel ahorita Edgar es el que les dio el pase para los Juegos Centroamericanos después de su competencia latinoamericana en Ecuador es por eso que se ganaron las dos plazas a estos Juegos Centroamericanos y pues digo, contento, contento y esperando el mejor de los resultados para ellos ojalá, ojalá y el deporte o los deportistas fernillenses volvien a verlos a ellos y que sepan que sí se pueden, ellos también soñaron estar ahí y ya lo lograron mis felicitaciones y pues decirles a ellos que esperamos los mejores resultados y que estamos contentos de que tengan su participación en este 2023